En este video vamos a aprender a eliminar un objeto de tus fotos utilizando la nueva versión beta de Adobe Photoshop. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que estás utilizando la versión beta correcta de Photoshop. He hecho otro video que muestra cómo hacer esto, pero basta con abrir la aplicación Creative Cloud, seleccione aplicaciones en la parte superior aquí, y luego aplicaciones beta de la izquierda. Busca la última versión beta de Photoshop y descárgala e instálala. Una vez que tengas la beta instalada, abre la imagen con la que quieras trabajar. Para mí, tengo esta imagen de una rana. Por defecto, vas a ver el nuevo cuadro de diálogo de relleno generativo ahí aquí en la parte inferior. Sin embargo, si no lo ves, puedes hacerlo seleccionando ventana en la parte superior y luego bajando y activando la barra de tareas contextual. Ahora, una manera de hacer esto, pero es todavía un poco de golpear o fallar para mí en este momento, es elegir seleccionar tema. Hace un muy buen trabajo de agarrar rápidamente el tema principal de la imagen. A continuación, he ampliado un poco la selección para que Photoshop tenga un poco más de espacio con el que trabajar. Elige el pincel y expande la selección. Después de eso, dale un número para expandir y pulsa OK. Bien, ahora podemos darle una oportunidad a la nueva IA. Y como he dicho, creo que ha sido un éxito o un fracaso hacerlo de esta manera. Pero sé que esta será la manera de hacerlo una vez que mejore. También te voy a mostrar otra manera que he estado haciendo que tiende a obtener un poco mejores resultados. Relleno generativo. Aquí puedes dejar esta casilla en blanco o puedes darle a Photoshop una indicación de lo que quieres que haga. He probado un par de cosas como eliminar rana o eliminar sujeto y es divertido ver lo que se le ocurre a Photoshop. Voy a seguir adelante y dejarlo en blanco y luego pulsa Generar. Y parece que podría haber reemplazado con algunas rocas. Puedes saltar a través de las diferentes versiones que te da por las teclas de flecha aquí también. Y como he dicho, hacerlo de esta manera ha sido algo así cada vez que lo he intentado. Pero te voy a mostrar la forma en que ha estado trabajando mejor para mí. Voy a seguir adelante y deshacer.